Pues últimamente he estado pensando en esto de casarse, el matrimonio, y la verdad es que yo sí creo en él, ¿no? Veo a mis padres que llevan ya 27 años de casados y digo, ay, realmente yo quisiera eso, ¿no? Sé que tiene sus altas y sus bajas como todo, pero quisiera encontrar a alguien que sí deseara casarse, ¿no? Pero no sé por qué la gente hoy ya no quiere eso, le da miedo. Y al mismo tiempo todo esto me estresa porque pues veo la edad que tengo y yo siempre decía, no, pues a tal edad mínimo ya voy a estar casada y con un hijo. Y veo que tengo 26 años y mi novio tengo. Entonces eso me comienza a causar a veces un poco como de estrés o depresión, ¿no? Mi papá me dice que no me estrese, que no me preocupe, que soy joven, que tengo la vida por delante y que solitas las cosas van a llegar. Entonces, pues esperemos que ya lleguen pronto. Esperemos que sí y estoy de acuerdo con el consejo de tu papá. Con calma. Con calma, relájate y las cosas llegan en el momento indicado. Así que esperemos que este flechado se quede en tu vida. ¿Quién es mi querido Adrián? Pues así con calma y relajado, Lib recibe a Maquilí García, de 22 años. Él es cubano, se dedica a vender lencería y también le gusta cantar. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Oye. Qué bueno, qué bueno. ¿De dónde eres? Es que no escuché, pero... Cuba. De Cuba. De Cuba, de Cuba, ya tú sabes. ¿Qué es lo que tú estás buscando en sin una relación? Yo ya sé que no estoy tan grande, pero ya no quiero perder más mi tiempo, ¿sabes? Yo ya quisiera... Lo que yo busco es una estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tú estás buscando? Pues yo busco algo serio, que la persona con la que yo vaya a estar quiera algo ya futuro, no algo estancado, que sea a largo plazo, no a corto plazo, ¿me entiendes? Claro. Que sea todo bien. ¿Ok? Catherine. Esta pregunta es para ambos. ¿Qué cualidad es la que tú dices? ¿Por esto se va a enamorar de mí? O sea, con esto voy a conquistar a Lip. O, bueno, no, ya al revés. Bueno, creo que principalmente yo con... Pues mi manera de ser siempre soy... Pues honesta, digo lo que pienso, y con una buena sonrisa. ¡Pedro! ¡Pedro! Compadre, fíjate que dijo que se quería casar mi comadre. Si llegaran a tener, no sé, cinco meses de noviazgo y te dijera, cásate conmigo y tengamos hijos. ¿Cinco meses? ¿Qué onda? Es muy pronto. Bueno, si los dos estamos de acuerdo en lo mismo, pues ¿por qué no? Si estamos de acuerdo... Landy. En los temas del corazón, ¿le haces caso a la cabeza, a tu corazón o a la gente? En mi corazón. El corazón es el que manda, para mí. Karina. Ay, mira, Lip tiene muchísima energía. Así que, caballero, ¿cómo la harías para conquistarla? ¿Qué locura te gustaría hacer con ella? Bueno, yo soy en... Me gusta bailar demasiado. Me gusta bailar. A ella también le gusta. Y creo que es un... Una parte por la que la podía conquistar por el baile. Michelle. Oye, el fin de semana fuimos a un baby shower y Lip estaba súper emocionada. Entonces, ella dice que quiere ser mamá, pues pronto, ¿no? ¿Tú qué crees que es lo más importante para tomar esa decisión de tener hijos? Una estabilidad. Hay que tener una estabilidad tanto emocional como pareja. Hay que tener una estabilidad porque si uno está peleando, no llega a ningún lado. Y traer a un bebé a peleas está feo. Pero yo digo que hay que tener estabilidad y un buen lugar para llevarlo. ¿Isabel? Mi pregunta es para Lip. ¿Qué crees tú que fallaste en tus relaciones pasadas para no llegar a un compromiso? Ya que tanto lo anhelabas. Claro. Pues, no es por hablar bien de mí, pero no fallé, sino... Yo creo que lo que no supe a tiempo fue poner como límites y no dejar que los problemas crecieran. Porque yo creo que hubiera durado menos esa relación y me hubiera lastimado menos. Entonces, no saber poner límites fue mi error. Juan Carlos Acosta. Lip decía, ¿cómo casarse a los cinco meses? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hoy en día sabemos que el enamoramiento dura alrededor de 18 meses. Y siempre he creído que un tiempo adecuado en el que la persona debe como empezar a pensar en eso es a partir de un año y medio de estar en una relación de pareja. Cuando ya las cosas están un poco más tranquilas, cuando definitivamente se piensa como más en los pros y en los contras de esto. Creo que hay garbanzos de libra que pudieran funcionar antes, pero el matrimonio o vivir juntos es algo que se debe de pensar. Nunca he creído que hay que hacerle tanto caso al corazón, hay que meter el cerebro también. Paz muy evidente. Bueno, pues, mi querida Lib, ojitos, la verdad es que te voy a decir algo que decimos en astrología. Matrimonio y mortaja del cielo bajan. Así es que, por favor, tú únicamente dedícate de verdad a saber qué es lo que quieres en una pareja. Y por el otro lado, pues, no percibo el match. Los percibo bastante bajitos, sin darte nada. Pero bueno, tú tienes la última decisión. Matrimonio, Lib, tú sabes que para que la energía pueda fluir hay que estar en equilibrio en la mente, en el cuerpo y en lo espiritual. Y McKinney tiene eso, que tiene un equilibrio bonito en su energía. Y ojalá ahí le puedas dar una oportunidad. Gracias. Oski. Bueno, Lib, tú me caes súper bien, tienes como muy buena vibra. No siento que él esté con el mismo sentimiento que tú, pero yo lo que quisiera saber es si tú no ya tienes sentimientos por alguien más. La verdad, porque vi un video ahí bastante comprometedor tuyo con Pedro. Que Pedro, a pesar de que está en la tribuna, sigue haciendo de la suya, sigue manipulando a las amorosas. Entonces no me gustaría que tú fueras una de sus víctimas. No, hay un video, hay un video como tú le estás dando un beso, están sentados así apapachados y le estás besado en el cachete. Sí, están sentados aquí afuera. Pedro, son de las pocas personas que aquí yo considero mis como amigos de verdad. Este video sí le di un beso en el cachete, estábamos abrazados, pero ese es mi amigo. Pero parece algo más, sí parece algo más. O sea, si él lo hiciera con otra persona, tú de seguro lo batearías. Entonces se me hace como un poco hipócrita que de repente ustedes, los amorosos, hagan cosas que después se las echan en cara a los flechados. Como ahorita Luisiana dice, se quejaba de que no le daba tiempo para ir al gym con él y ella lo batió porque ella no tenía tiempo para estar con el flechado. Las historias se repiten. Exactamente lo mismo. Ustedes terminan bateando a sus flechados por cosas que ustedes también hacen. Entonces creo que sí hay algo entre tú y Pedro, porque no, es el video y ya me había llegado un rumor de que había pasado algo antes en no sé dónde. Entonces, sí debe ser es clara con sus sentimientos. Y pues soy honesta, sí quiero a Pedro, pero es un buen amigo, al igual que Juan Carlos sabe que lo quiero mucho, es un amigo. Pues hay que tener cuidado con las amistades y qué tanto se acercan a ellas porque entonces los flechados se pueden confundir y que si ya están sintiendo algo más, entonces ¿para qué voy? O no sé, ¿qué piensas tú más, Kelly? Pues en mi caso, lo que no fue en mi año no me hace daño. Si ella, a partir de este momento, a partir de este momento yo la estoy conociendo o la voy a conocer, lo que no ha pasado conmigo antes no me afecta. Bueno, cerrar, bueno. Mira Liv, tú puedes grabar videos con quien quieras, como quieras, y Pedro y tú tuvieron algo en el pasado, está increíble. Ahorita ya tienes un flechado, ponle atención a él, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Pero nunca pasó nada. Anelisa. Me parece la verdad muy tonto decir que lo que no fue en tu año no hace daño, porque quiere decir que entonces no te estás dando cuenta realmente cómo es la persona. O sea, tú quieres ver lo que ahorita ya está siendo Liv, el día de mañana sí te va a afectar. Porque qué tal si ellos dos quedan de verse en un lugar, ah, es que me llegó este rumor. Entonces sí era cierto, no digas lo que no pasa en mi año no hace daño. Porque si esto sí sale a la luz el día de mañana, sí te va a afectar. Pues ahí están los consejos. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Trae todo el sabor de Cuba, Liv. Sí. Bailador, bailador, Liv. Sé que puedo ser un tanto exigente, pero como dije, no quiero perder mi tiempo y discúlpame, pero no. No. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ok, pues así, clara y concreta. Bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Ni modo, mi querida McKinley, esta vez no se dio. Vámonos. ¡Vámonos. Vámonos. Vin leave. Vámonos. ¡Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video